hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of Zelda Twilight princess para la gamecube déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón de gusta y suscríbete si es la primera vez yo pensaba que ya había hablado con todos todos los padres de los niños de orden para darle la buena noticia de que ellos están bien pensaba que ya se los había dicho a todos pero no se me olvidaba uno y este este señor quieto vamos a ver MJP los niños están vivos están vivos alivio menos mal MJP gracias por venir a decírmelo tú eres el último ahora el último que queda es el alcalde ahora MJP anda pero si eres tú MJP se te ve sano y salvo y esas ropas ¿qué te ha pasado chico? entra ahí por favor ya veo así que los niños están en cacarico menos mal Leonardo es un viejo amigo y sé que con él los críos están en buenas manos mira como abre esos ojotes y Lía también está allí ¿no? ya veo vaya no era eso lo que esperaba oír esto pero MJP debería preocuparme por los cinco críos no solo por mi hija todos corren peligro lo que debería preguntarte es si puedo ayudarte en algo y necesitaré saber cómo vencer a los gorón ¿como? ¿como dices? ¿refieres a los gorón de la montaña de la muerte? ¿como dices? ah así que eso es lo que te contó Leonardo pues sí la verdad yo vencí a los gorón en un torneo y a la vez me gané tu confianza aunque con un pequeño secreto si quieres puedo enseñarte el secreto pero no tienes que prometerme que no se lo vas a contar a nadie ¿de acuerdo? por supuesto hay una tumba ¿de acuerdo? tendrás que hacer una tumba ven por aquí MJP ¿has oído hablar del sumo? ¿verdad? a los gorón les encanta medirse en ese tipo de combates por suerte para ti las bases del sumo son las mismas que la de parar cabras ¿te cuento más? sí de acuerdo te voy a instruir en los fundamentos del arte del sumo en el sumo se lucha dentro de un círculo como este vence quien logre sacar fuera al oponente hay que agarrar al rival con A si se zafa darle una bofetada con B esquivar los ataques muévete a los lados con el joystick aprende a usar bien esas tres técnicas y no habrá rival que se te resista estos son los fundamentos ¿quieres repasarlos? no, ya lo entendí nada mejor que una lección práctica venga, vamos a luchar ah, ese es un plus que tiene ese Zelda también tiene la lucha de sumo ¿quién sabe qué puede hacer? con ese físico el link sería con el físico el físico el link para el sumo empujar y vamos ah, casi sí vamos tapa oh oh ups ¿qué pasa MJP? ¿acaso creías que iba a ponerte lo fácil? ni siquiera eres capaz de ganarme en un combate así será mejor que te olvides de los gorón por ejemplo, cuando te den una bofetada presiona agarrando con A a tu componente y ahora basta de teoría luchemos de nuevo por supuesto a ver si me sale bien esquiva y empujo y empujo así 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 pero no señor y listo anda tú y hasta parece que entiende los fundamentos y todo esta vez me emplearé a fondo esta vez me emplearé a fondo atacas como si yo fuera un gorón esquivo empujo y y vamos a ver uy vamos Link no te dejes no te dejes no te dejes uy vamos Link puedes tú puedes si se puede ya vamos Link no te des por vencido ah es como un piedra papel o tijera tiene que anticipar una vez tiene que anticipar ante los movimientos del oponente ups jajam veo que re ahora sí así 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 casi no utilizo la bofetada ya estás ya estás ya estás uy un pequeño empujón y ya jajajaja jajajaja nada bad not that bad eh eh no te no te no hace falta que tú te lo tomes tan en serio con ese talento natural tuyo estoy seguro que ya puedes meter frente a cualquier golón vaya mjp parece que en poco tiempo te has hecho fuerte verdad aún así no podrás vencer a los golón solo con tu fuerza estos tipos se están hechos de piedra el hecho para el secreto para derrotar a los golón está dentro de este cofre llévatelo vamos vamos a ver a ver si lo agarra algún día y tenemos las botas de hierro a ser tan pesado que ningún golón es capaz de moverme como puedes apreciar estas botas están hechas de hierro con ellas puestas va a ser difícil que nadie te lleve por delante ni ni que a un golón si vas a luchar contra un golón asegúrate de luchar con las botas puestas pero no le hables de las botas a nadie a nadie mucho menos a leonardo de acuerdo ahora vámonos al menos me acordé de los controles que tengo en el amulador hay momentos en que me confundo de botón de botón listo y listo ya estamos ya estamos ah hemos avisado a los padres que es que los chicos que los niños están bien también hemos pedido consejos a a a bono al alcalde nos dio las botas de hierro y ahora nos vemos en carico y ya hemos regresado a cacarico y ahí viene una cinemática vamos a ver qué pasará ahora mira esa música uy de nuevo viene el montapuercos vale este montapuercos al delnicito si es el montapuercos de la traylee princes y el que lo monta parece un ogro jeje ese arlo sí que reacciona al tiempo y huye el cambio pQ quedó ahí como dispersa dispersa y se dice que el valor vino en plan y vino a salvar la habilidad que el montapuercos se la lleve por delante, el jefe de los montapuercos, y los mechas sale apenas a mirar, ese ogro si que tiene los cuernos bastante largos, los mechas, está poniéndose la máscara en plan, no me veas, por favor, no me veas, ay por dios, mecha si que es cosa seria, no, y le avisamos a los padres que los niños están bien, pero vienen esos montapuercos y lo vienen a arruinar, no? y el montapuercos huye, ya no estamos indefensos ante esos montapuercos, ahora llevamos espada y escudo, aunque debería pasar, esa música da más rollo, como se ponen? es hora de rescate de ser héroes, ahora, apartar la vallana, y ahora si a enfrentarme a esos montapuercos, aquí tenemos al jefe de montapuercos y, ah que lleva, ahí van como si fuera una bandera, es el colmo, no? bueno, si insistes, está con la espada y a pelear, se ha dicho, se fue a llamar a toda, a todos sus compañeros, montapuercos y sus compañeros montapuercos, incluso tienen flechas de fuego, ahora si, a perseguir al jefe, los demás no son más que estorbos, ahora si, vamos a, ahora si, a la presencia del primer combate a caballo contra montapuercos, le pegara o no le pegara, no? un poco más y le pegamos, toma, 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 eso es, primer golpe, y nos pasamos las flechas, nos las rozamos, y recibimos gran daño, no gran daño, logamos esquivarlas, pero estamos concentrados solamente en el jefe de los montapuercos, el montapuercos gordo, y le estamos reventando de lo lindo, no estorben, uy si esto está poniéndose más épico, y donde estará el jefe, no huyas cobarde, no huyas cobarde, ahora, vamos, voy a volear de espada, diestra y siniestra, y viene a llamar a sus compañeros, a sus aliados, el muy cobarde ese, arrepona, tú puedes, darle a esos montapuercos, y lo atacamos, en el lado donde está la espada, sé que estamos dándole espadazos al aire, pero, estamos preparados, lo que no ven, es que estamos preparados ante, y rodeamos la valla, uy si, no huyas, no huyas, no huyas cobarde, se que no es su culpa, si se vienen a atravesar, pues, se lleva una buena tunda, vamos, estamos perdiendo vida poco a poco, vamos, ella casi queda poco, para darle el golpe, toma, al fin le damos, y vamos a dejarlo por hoy, y otro día continuamos, eso, es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click en el botón, me gusta acá, o si es la primera vez, que es una en el vídeo, suscríbete, su vídeo, todos los días, de acuerdo a horario, en mi canal, ya mañana, ya va, a comenzar, un especial de navidad, estamos, un día cerca, de, de la navidad, lo cual, esta noche, va a ser noche buena, que esto sí que está poniéndose intenso, no creen que es una intensa batalla, contra los montafuecos, antes de despedirme, voy a darle salud, a, 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 ¡Suscríbete al canal!